Nuestro planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años, más o menos, y tiene historia de cosas sombrías, como crear masas de tierra y luego hacerlas desaparecer. Hace cerca de mil millones de años, yo no existía en ese momento, se formó un misterioso supercontinente que se tragó y volcó el continente de adentro hacia afuera, y eso podría volver a ocurrir muy pronto, en tiempo geológico. El periodo histórico cuando la Tierra estaba conectada y se conocía como el supercontinente de Rodinia y el marco de tiempo en que se separó son muy inciertos. Los geólogos creen que aproximadamente cada 600 millones de años nos encontramos con el mismo destino. Nuestros continentes se conectan para formar una gran masa de tierra, nuestros océanos se conectan para formar un superocéano y luego se separan. El primer supercontinente fue Nuna. Apareció hace unos 2.000 millones de años y se separó aproximadamente 1.000 millones de años después. Luego, después de unos millones de años más, apareció Rodinia, más o menos traducido como dador de luz. Recolectó la mayoría de las masas de la Tierra y luego se dividió hace unos 750 millones de años. Ahora, este es nuestro misterioso supercontinente. Entonces, por lo que entiendes, este baile entre continentes ocurre a paso de tortuga. Incluso los animales más longevos de la Tierra, que pueden vivir hasta 400 años, como el tiburón de Groenlandia, no podrán experimentar esta reorganización. ¿Te gustaría ver alguno de los supercontinentes si tuvieras la oportunidad? Déjamelo saber en los comentarios. No hay mucha información sobre la posición donde se formó Rodinia, pero los geólogos constantemente encuentran nuevas pistas sobre su ubicación original en todo el mundo. A medida que pasó el tiempo, Rodinia comenzó a separarse. Pero eso sucedió por etapas. La ruptura fue provocada por una superpluma. Enormes chorros de roca fundida en el manto de la Tierra comenzaron a expandirse. Eso causó enormes erupciones volcánicas, que luego se encontraron en todos los continentes. Después de la división inicial, apareció otro mar 200 millones de años después. Se convirtió en el famoso superocéano de Jápeto y se quedó hasta hace 400 millones de años. Se formó en el hemisferio sur de nuestro planeta, alrededor de tres continentes antiguos. Estos eran Laurentia, Avalonia y Báltica. Pero la historia se repitió una vez más. Entonces el océano desapareció y las tierras se fusionaron nuevamente para formar un nuevo gran supercontinente llamado Panotia. Ahora, Rodinia se destacó por muchas razones. Una de ellas fue porque la masa de tierra era estéril, no podía producir vegetación y en general estaba sin vida. No había árboles ni plantas. Apareció durante un tiempo en que la vida en la Tierra firme ni siquiera existía. Ahí es cuando entra en juego la capa de ozono. El escudo de ozono comenzó a formarse un poco después de que apareció el continente Rodinia. La luz del sol golpeó las moléculas de oxígeno y las dividió en átomos individuales más pequeños. Curiosamente, la capa de ozono, a diferencia del oxígeno y el gas oxígeno, consta de tres átomos de oxígeno y aparece como O3. Desde su aparición, comenzó a absorber niveles más altos de radiación del sol y eso permitió que floreciera la vida en la Tierra. Antes de la capa de ozono, los únicos seres vivos se podían encontrar en el océano. Eran las algas verdeazuladas, pero después de que se formó el escudo protector, aparecieron pequeñas criaturas, la vida creció y la evolución prosperó. Cuando Rodinia comenzó a dar la bienvenida a nuevos seres pequeños, también comenzó a separarse y nacieron nuevos océanos. Los fondos marinos comenzaron a extenderse y eso resultó en litósferas oceánicas más cálidas. Ahora esas litósferas tenían baja densidad y cuando se calentaban, no podían sumergirse tan profundamente como las más frías. Aquí es donde se pone interesante. Un estudio dirigido por Shenzhen Li de la Universidad de Curtin en Australia encontró algunos patrones únicos sobre el ciclo del supercontinente y la litósfera de la Tierra. Encontraron patrones en el manto que combinaban perfectamente con un ciclo de 600 millones de años. Según uno de los documentos, Li y su equipo creen que la Tierra tiene dos ciclos alternos. El primero tiene una duración de 600 millones de años y reúne a todas las masas de la Tierra. El segundo ciclo dura el doble de tiempo, cerca de 1.200 millones de años y nace un nuevo superocéano. Cada uno de estos eventos tiene dos métodos de cambio, introversión y extroversión. No, no estoy hablando de psicología. Estos son términos geológicos. Entonces comencemos con el primero, la introversión. Ahora imagina una masa de tierra gigante rodeada por un superocéano. Cuando el continente comienza a separarse y se forman pequeñas grietas, el agua comienza a fluir lentamente a través de ellas hasta que se forma un océano interior más pequeño. Ahí es cuando entran en juego las zonas de subducción. Estos son los límites que marcan la colisión entre las placas tectónicas. Dejando caer todas esas cosas científicas es lo que quiero decir. Cuando las placas tectónicas se encuentran en una zona de subducción, una se dobla y luego se desliza debajo de la otra. Luego ambas se curvan lentamente hacia el manto. ¡Wow! Eso sí que es subducción. Ahora, las placas tectónicas pueden ser oceánicas y continentales, o pueden ser de cada tipo. Por ejemplo, la corteza oceánica es más densa que la continental. Entonces, en una zona de subducción, la corteza oceánica será la que se hunda debajo de la corteza continental más ligera. A veces podría haber una colisión entre dos continentes, por lo que las placas chocan entre sí sin que se forme una zona de subducción. Eso es exactamente lo que sucedió cuando India se estrelló contra Asia hace millones de años y se formaron las cadenas del Himalaya. Ahora que tenemos la idea de que son las zonas de subducción, volvamos a los métodos que usa la Tierra para hacer que las cosas desaparezcan. Durante el método de introversión, la corteza oceánica se sumerge nuevamente en el manto caliente de la Tierra. El océano interior se hunde nuevamente en el interior de la Tierra y luego los continentes se vuelven a conectar. Entonces, se forma un nuevo supercontinente con la misma agua que existía antes. Pero la extroversión es bastante diferente. Ese método crea un nuevo superocéano y una nueva masa de Tierra. Deja que te enseñe. Al principio, el supercontinente comienza a separarse, por lo que el agua comienza a fluir a través de él y se forma un océano interno. Pero la zona de subducción no aparece allí. Aparece en el superocéano alrededor de la masa terrestre que se separa. Luego, la Tierra se traga el superocéano mientras también separa la corteza continental que comienza a hundirse en el fondo. Entonces, la masa de la Tierra literalmente se voltea al revés. Las cosas vuelven a colisionar para formar nuevos centros y el centro del viejo continente se convierte en la nueva costa. Lee y su equipo de investigación crearon una simulación para estudiar ese patrón y descubrieron que en los últimos 100 millones de años cambiaron tanto la extroversión como la introversión. Si el patrón continuaba, nos veremos obligados a un nuevo método de extroversión en unos pocos cientos de millones de años. Y aún así, se debe a otra introversión. Volvamos al supercontinente Nuna del que te hablé al principio. Cuando eso sucedió, ocurrió a través de la introversión. Tanto Nuna como Rodinia tenían el mismo superocéano que los rodeaba. Ese océano se llamaba Mirovoy. Cuando la corteza oceánica comenzó a subducirse, Rodinia comenzó a separarse y el mar desapareció. Curiosamente, ese superocéano reapareció como Pantalaza en la formación de Pangea. Después de que Pangea se separó, apareció Pantalaza, lo que significa que todo el mar sobrevivió en la corteza oceánica del Pacífico. Dado que los patrones han cambiado, se estima que el próximo supercontinente se creará a través de la introversión nuevamente. El Índico, los océanos australes y posiblemente el Atlántico desaparecerán. El Pacífico se expandirá nuevamente y nacerá un superocéano. Este futuro supercontinente hipotético recibe el nombre de Amasia. Obtuvo su nombre de la idea de que Asia se fusionará con América del Norte. La teoría se basó en el hecho de que la corteza del Pacífico se está subduciendo bajo Eurasia y América del Norte. Otra pista es que la parte occidental de la placa del Pacífico se está subduciendo bajo el Mar de Filipinas, que creó la Fosa de las Marianas, la parte más profunda del Océano Pacífico. Pero esto es solo una teoría. Algunos modelos intentaron seguir los movimientos de nuestros continentes para ver si es posible una extroversión o introversión. Lee y sus colegas investigaron los patrones de variación molecular en rocas antiguas y descubrieron que es más probable que ocurra la introversión. Todo se reduce a las placas tectónicas. El problema es que nadie sabe qué causa el comienzo de una subducción. Incluso hay un desacuerdo entre los geólogos sobre cuándo las placas de la Tierra comenzaron a moverse. Algunos de ellos dicen que comenzó unos pocos millones de años después de la formación de la Tierra, mientras que otros afirman que comenzó de 2 a 3 mil millones de años después. Pero al menos ahora pudimos entender cómo la Tierra puede voltear sus continentes al revés y que probablemente no sucederá cuando se forme una nueva masa de Tierra. En este momento las placas tectónicas se están moviendo hacia el norte, que incluye Australia y África. Se estima que en unos pocos cientos de millones de años, ya no existirá entonces, todas las masas de la Tierra, excepto la Antártida, se conectarán con el polo norte para formar la Amasia. Eso hace que todos se pregunten cómo evolucionaremos, cómo será el clima del supercontinente y cómo se adaptará a la vida. Pero se lo dejaré a los científicos o a mi adivino. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o derecha y recuerda, quédate en el lado genial de la vida.